de certificación en las entidades sanitarias de cada país, pero no siempre sucede así, así es que una de las cosas que yo les digo es que si van a consumir adaptógenos, que sean adaptógenos certificados, que sean adaptógenos de calidad. La segunda es que pueden, yo no digo que no, no estoy peleada con que lo hagan. El problema es que muchas veces, dependiendo de nosotros, dependiendo de nuestro estilo de vida y el estado de salud en el que nos encontremos, vamos a poder sacar mejor provecho si hay un especialista que te diga cómo combinarlos, qué dosificación dar, qué hacer, a qué hora, si mejor en la mañana, si mejor en la tarde, etc. Así es que, pues yo les diría sí, sí se puede, pero yo recomiendo que sea un especialista el que les pueda indicar cuáles, en qué dosis y en qué momento del día deben de tomar sus adaptógenos.